buenos días gente querida cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo está cantando el gallo como escucharán son las seis y media de la mañana y estoy por arrancar un nuevo viaje allá está saliendo el sol apenas se ve entre las nubes y bueno digo adiós a esta a este lugar increíble este lugar súper natural donde donde pude descansar unos días a esta cabaña también que me prestó un amigo y hoy y su familia la verdad que disfruté mucho de estos días acá a pegar una última revisada a ver si no deje nada por acá creo que no adiós cabañita bueno ahora sí toca partir vamos a saludar a los chicos de darle la vuelta debe estar durmiendo ahí no lo no lo vamos a despertar y ahí adelante va joy y taña con el sidecar miren qué bueno que está este sidecar cómo será ir en ese más bien al ras del piso gracias soy todo gracias por todo chau tania gracias está buenísimo el sidecar inflame la rueda eso sí está un poco desinflada me espera una larga jornada por delante chau chau gracias bueno ahí me despedí de taña de joy qué buena gente qué buenos amigos que dejo acá y bueno para hoy un largo día me espera es 180 kilómetros me separan de quito llegaré hoy a la ciudad de quito no lo sé va a estar difícil porque nuevamente tenemos que cruzar la cordillera de los andes creo que el que voy a hacer hoy o mañana es el paso de montaña más alto de ecuador son más de cuatro mil metros no no sé exactamente pero creo que es el paso más alto así que bueno no va a estar fácil porque estamos en estos momentos 500 metros sobre el nivel del mar sea tengo que subir tres kilómetros y medio en 100 kilómetros un poquito más por eso quiero arrancar temprano para no castigar la pobre cono porque va a ser un día duro por el momento a disfrutar a disfrutar de los últimos momentos las últimas horas en la amazonía ecuatoriana este es el puente que me habían dicho que un motociclista se fue para abajo es re peligroso esto si venís medio embalado un motociclista se cayó por uno de esos agujeros y sobrevivió no se mató no sé cómo fue un milagro me habían dicho de este puente yo casi me lo trago venía en bajada casi me lo trago porque justo hay una curva de los dos lados hay curva antes del puente así que tengan cuidado si hacen esta ruta están avisados de tena a baeza está ese puente que es una trampa mortal paré a ponerme traje de lluvia y ya que está me puse todo las galochas todo no está lloviendo pero está haciendo frío y lo más probable es que llueva porque si están cayendo unos se escuchan unas truenos bastante fuertes a ver si puedo pasar este camión que va más despacio que yo estoy atravesando la ciudad de baeza o el pueblo de baeza es uno de los últimos pueblos antes de cruzar la cordillera me queda creo que papayacta que es el último y de ahí ya ya subo al pico máximo digamos estoy a unos 100 kilómetros de quito y bueno como verán se puso bastante complicado el clima era de esperar por la altura por la época del año ya base 80 kilómetros ya subí un montón no sé a qué altura estoy pero fácilmente debo estar a 2000 metros y el paso de montaña está a 4100 así que seguir subiendo no más y de repente se despeja sale un poquito el sol y es una bendición esto porque no sólo que no hace tanto frío sino que puede ir viendo el paisaje puede ir disfrutando de unas vistas impresionantes hay un pueblito allá abajo no sé qué pueblo será pero pero bueno hay unas vistas muy muy lindas ahora hay una pequeña bajada vi muchos motociclistas hoy me crucé unos cuantos vamos a ver cómo sigue el clima más arriba pero si se mantiene así sería un golazo sería un golazo porque lo voy a disfrutar mucho más este era el pueblito que se veía desde allá arriba son unas casas unos restaurantes y una estación de servicio qué linda que esta zona del ecuador me encanta es el término medio entre la selva y la cordillera pura sería la parte alta de la cordillera se ve que es un microclima perfecto porque hay una vegetación hay río hay vida todavía acá más arriba supongo que ya escaseará más la vegetación los árboles las plantas y ya hará más frío pero acá está hermoso me hace acordar a los pirineos del túnel que crucé de francia españa tenía estos paisajes muy muy parecido húmedo pero verde mucho verde acá tuviese que haber un mirador no puede ser para poder parar y admirar esa belleza esa cascada les puedo asegurar gente que en la cámara no se ve ni un 10% de la belleza de este lugar qué bueno que viene por acá y que no me fui por ambato por la tacunga que era el centro de la sierra y no iba a ver este paisaje otra cascada más allá son gigantes allá hay otra más se aprecia en la cámara espero que sí espero que se pueda que se pueda ver lo que yo estoy viendo la verdad que ecuador tiene unas rutas espectaculares y muy variadas unas con otras muy diferentes por ejemplo tener la ruta del espondilus en la costa que va bordeando el mar en la ruta que baja desde baños hacia el oriente hacia la selva que también es alucinante tenés esta acá que va viendo las cascadas va viendo la montaña enfrente la ruta que cruza también de cuenca a guayaquil el que pasa por el parque nacional cajas aunque bueno esa me tocó toda nublada no pude ver mucho el paisaje después tener la ruta del centro sería el país de la sierra que vas viendo todos los volcanes esa no la no la conozco pero también dicen que es alucinante o sea tenés varias opciones de rutas ecuador es un país ideal para recorrerlo por tierra para recorrerlo en moto en auto con un vehículo por las diferentes rutas lo puedes recorrer en su totalidad es un país chico pero súper diverso en pocos kilómetros en poco territorio tiene muchísimo muchísimo para ver muy variado bueno creo que llegué a papayacta oa 500 metros está papayacta que es el último pueblo ahora sí antes de llegar a la cumbre y de cruzar la parte más alta me dijeron que este lugar es muy bonito de las termas pero bueno en esta ocasión no vamos a parar vamos a seguir aprovechando que está bueno el clima y que tengo muchas muchas ganas de llegar a quito pero muchas ganas estoy muy manija muy ansioso por llegar a quito todavía me deben faltar unos 70 80 kilómetros y la parte más dura todavía no empezó esto no fue lo más duro estamos a unos 3300 metros actualmente sobre el nivel del mar así que venimos de 10 también voy a parar para que enfríe la icono que viene portándose de maravillas mira qué linda hostería vamos a parar así se enfría un poco el motor y dejamos descansar la cona para allá de encarar la última parte la parte más violenta de todas que es la subida hasta la cumbre bueno voy a aprovechar para parar acá y mirar bien el gps porque no sé si estoy yendo bien acá creo que no creo que me metí mal mirar el lugar donde pare es pavadita de lugar justo hay una cascadita acá y un río ahora se los muestro bueno acá va a ser el lugar donde la cona va a descansar y yo también miren lo que es esto por favor qué lugares qué lugares que tiene esta ruta es qué belleza miren lo que tengo para comer antes de subir a la cumbre esto es una guava creo que les mostré alguna vez yo la corte porque era gigante era un cosa así de largo incluso viene de más como de un metro de largo no la podía guardar en la valija pero bueno vamos a ver si la podemos abrir creo que lo puedo partir con la mano a ver si esto es exquisito gente es muy rico la primera vez que probé fue en bolivia el mercado ahí en el alto en la feria es muy refrescante muy tiene mucho mucho jugo mucho líquido y es riquísimo es súper dulce tiene una pepa una semilla grande eso no se come obviamente pero la pulpa que le sacas uy me agité se nota que ya estamos alto la pulpa que le sacas del costado de la pepa es riquísima la pepa es gigante hay que sacarle todo lo que rodea la pepa y dejarla así limpita y te comés todo el resto me estaba subiendo a la moto estaba por arrancar y me acaban de avisar de acá de ecuador que hubo un temblor un terremoto bastante grande fue igual lejos de acá el epicentro fue en guayas en la provincia de guayas o sea de guayaquil al sur pero bueno no sé si se habrá sentido en otros lugares de del ecuador por suerte yo estoy mucho más lejos yo la verdad que no lo sentí porque seguramente venía andando en moto y en la moto bueno no obviamente no se siente pero espero que no que no sea nada grave yo estoy bien quédese tranquilo que estoy bien igualmente este este vídeo se va a publicar mucho después del terremoto ahora sí después de haber descansado tomado un poquito de aire el último tramo hasta la cumbre que son 15 kilómetros pero bien bien en subida vamos que lo vamos a lograr es ya lo tenemos ahí vamos el conito es el último esfuerzo te pido nada más el último esfuerzo a ver acá tenemos el cartel quito 62 62 kilómetros de ya llegamos a la capital hay una laguna bien grande acá 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 se ve un poquito mejor voy en segunda y la conoce a puna no hay nada que hacer le voy a tener que bajar a primera ahora se pone más empinada la ruta la carretera primera segunda primera segunda pero bueno ya estamos cerca todavía no veo la virgen creo que hay una virgen en la cumbre y veo la carretera allá arriba hasta arriba tengo que subir lo bueno es que acá como verán las rutas son doble mano son cuatro carriles en realidad dos de bajado y dos de subida eso es muy bueno creo que hasta quito va a ser así como le cuesta como le cuesta al alcohol pobrecita primera a duras penas tras suba esta velocidad todo bien pero por ahí es como que parece que que se va a quedar que se va a apurar vamos el último esforcito vamos tratando de ver si veo la virgen si veo la cumbre pero no aparece nada todavía ya estoy cerca ya estoy cerca vamos al conas vamos vamos que vos podés un montón de carteles de de osos cruzando despacio del oso de antifaz o el oso de anteojos llega a ver un oso de antifaz me puedo llegar a volver loco es muy difícil de ver pero vi un montón de carteles sobre todo que tengamos precaución porque claro si cruzan la ruta nos podemos llegar a atropellar no sé cuántos habrá no sé realmente si es fácil de verlo o no pero qué lindo sería ver uno mirá acá otro cartel más precaución osos cruzando acá hay un cartel que dice límite provincial será esta la virgen habré llegado a la cima a ver a ver a ver si tiene que ser sí 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 llegué gente llegué que dice ahí quijos llegué gente no lo puedo creer vamos el cono lo logramos voy a hacer una paradita en el cartel ese y vamos a dejar que descanse un poquito el cono que buena onda haber llegado hasta acá paraíso ecuatoriano y grandeza no ecuatoriano no paraíso no sé qué dice porque están rotas las letras pero bueno vamos a aprovechar para dejar nuestro nuestro paso por acá veo que hay unas cuantas calcos qué buena onda vamos a dejar como siempre las calcos del proyecto alaska porque este es otro paso de montaña muy importante en la zona es muy importante en ecuador ahí está dejo los dos sellitos del proyecto alaska ahora sí puedo seguir en paz qué lindo la bajadita como la voy a disfrutar sobre todo la que mala y la que más la va a disfrutar va a ser ella como como se ha desmoronado caché pero esto fue muy esto fue reciente hay unos cuantos cuantos cúmulos de así de piedra pero quizá se ha desmoronado en estos días hola hola qué belleza qué hermosa que es la cordillera acá en ecuador estoy a 3500 metros 4000 metros y sigue habiendo vegetación sigue habiendo árboles sigue habiendo verde supongo que a esta altura solamente se ve esta belleza en estos países en ecuador en colombia ya te vamos al sur no a esta altura no ves tanto verde es imposible por el frío esta vez me perdonó el clima es solamente en la primera parte si un poco de neblina bastante lluvia pero en la parte más alta que es la más fría me perdonó me perdonó la vida estoy llegando a quito 28 kilómetros me marca el gps les quiero mostrar este land rover que me encanta súper antiguo qué belleza no es un nissan muy lindo pensé que era un land rover es un nissan patrol pero no sabía que venía así el nissan patrol hasta ahora viene siendo la entrada a una capital más tranquila más pacífica de todo el viaje buenos aires fue no tan caótica pero sí fue si los vehículos andan rápido hay muchos vehículos son ocho carriles crean la panamericana después vino a la paz sigue la paz un caos total el alto y la paz y después vino a lima otro caos un placer hasta el momento entrar en quito ahí está el cartel gente llegamos a quito oficialmente estamos en quito el tránsito bien pero quiero las subidas y una bajada de esta ciudad que no sé cómo me la voy a llevar con la ecuadora creo que la voy a dejar guardadita no más y me voy a mover caminando en taxi no sé en uber porque si tiene muchas subidas y bajadas bastante bastantes empinadas ya sabemos que el cono no es muy amiga de ese tipo de subidas tú del sitio 30 kilómetros máxima así que acá muy bien no me pueden decir nada no me pueden apurar no gente querida hemos llegado a quito estoy en la capital ecuatoriana qué bueno qué bueno que pude llegar a la capital ecuatoriana qué bueno que estoy en quito no quería irme para colombia sin conocer esta ciudad pero bueno realmente estaba en dudas iba a poder lograrlo porque no me queda mucho tiempo como siempre y a su vez no fue fácil llegar acá lo vieron en el vídeo no fue nada fácil pero lo logramos y bueno tengo la visita de unos amigos miren unos vecinos yo yo me estoy alojando acá en el blue house hostel y miren unos vecinos me vinieron a visitar a ver si están por ahí buenas buenas hay alguien ahí adelante permiso pase nomás por fin nos conocemos paso rápido porque me estoy mojando se largó con todo muchas gracias por la por la invitación un plenante caro bueno seguro los conocen seguro los conocen los chicos de jacuna batata hace muchísimos que nos queríamos encontrar no sé cuánto tiempo que venimos hablando que venimos chateando y no se dio nunca del encuentro en viaje este para mí pero muchas gracias mira cómo me reciben en un día como hoy con lluvia matecito torta frita muy buenos matecito bueno por fin me encuentro con los chicos y por fin conozco también la casita la casa de ellos que es una una toyota con un motorhome es un motorhome integrado acá se puede ver digamos acá pasa la cabina ah está la cabina mira qué fácil que es el paso ustedes saben que me gusta siempre hacerlo como se llama van tour como yo no tengo casa me gusta conocer la casa que tienen los con la que van viajando los otros viajeros así que bueno vamos a chusmear un poquito esta es la cama dos plazas acá tenemos ropa de los dos lados mirá pantallita y todo para dar la pena que lujo que lujo como los envidia y no sanamente si se viene con todo yo dejé enchufado la compu ahí en el hostel pero están cayendo los rayos terribles acá está la heladera heladera para que cuando estamos viajando no se abra freezer es una heladera de 120 litros anafe dos hornallas hornito eléctrico la bachita acá el baño está la puertita del baño esta sería la oficina la oficina la mesa todo claro sirve para todo nos ponemos uno de cada lado con las compus y si quisiéramos cuando nos procedemos a la ruta y no tengas donde dormir que esté lloviendo te invitamos a dormir acá porque esto se hace una segunda cama mirá qué bueno o sea puede haber un huésped también acá acá se debe dormir se debe descansar muy bien miren cómo llueve íbamos a ir a dar una vuelta a conocer un poco la ciudad pero está re gris o sea los miradores y el teleférico no lo vamos a disfrutar viene lloviendo nosotros hace una semana que estamos acá y creo que llovió todos los días miren les voy a mostrar la camioneta por fuera o sea está toda ploteada completamente ploteada tanto la camioneta como el motorhome con la parte de atrás acá arriba está la cama aprovechan este espacio arriba la cabina para la cama y bueno acá todo lo demás acá es donde estábamos nosotros recién esta es la como el lavadero de una casa y yo soy el encargado así que está desordenado por mí pero tenemos dos bicis ahí atrás está la garrafa y acá llevamos un silloncito mesita un bidón de agua potable que tiene una bombita que vas a sacar agua de adentro esto acá para que son las rampas anti atascos que por suerte no les hemos tenido que usar nunca pero en algún momento nos llegamos a quedar empantanados o algo las usas ahí en la arena en el barro ponés esto abajo de la rueda exacta sí sí tipo la los que usan en el dakar cuando se quedan en las dunas les ponen las tablas de estas esta es la entrada para el tanque de agua el tanque de combustible un duchador exterior y de acá puedes conectar una manguera y te duchas vamos a esperar acá apoyadito de la camioneta si no si no nos cansamos a ver que llamar un cerrajero chicos me parece tenemos otra ducha adentro sino no es que no nos bañamos gente este es solo para dos duchas se pueden dar en un día como darín y por fin tenemos el duchador permiso eh me dan ganas de ver mirá mirá champusito a todos los jabones me dan ganas de bañarme acá en la calle no más si no lo quieres tener mirá lo ponés ahí y te agachas acá y tenés la duchita agua fría y agua caliente que niveles tienen tres paneles en total paneles tenemos tres paneles de 190 y tres baterías de 200 y hay dos paneles arriba del techo que además también hay un deck como para sentarse a tomar qué copado qué buena onda una terracita ahí arriba la usan la usaron alguna vez sí 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 qué buena onda claro es fanática de los atardeceres y los amaneceres yo al atardecer la acompaño el amanecer no me encanta sacar fotos así que bueno ahora los voy a invitar yo a mi a mi casa a mi casa temporal a ver está cerrada vamos a hacer una entrevista íntima a paulo y moff le vamos a hacer preguntas de todas que siempre la gente quiere saber sobre todo del amor qué miedo qué miedo bueno chicos pasen pasen adelante ustedes nunca vieron la moto sí no no bueno esta es la moto no es un icono sí no es un econo vamos a hacer un viaje en moto alguna vez con econo si les gusta chicos se las cambio tanto que les guste tanto que les gusta vamos a ir a recorrer la ciudad de quito pero no voy a ir con la econo esta vez tengo choferes personales que me van a llevar permiso chicos estoy de copiloto qué lujo me siento santi por un día acá estoy de copiloto maneja caro vamos a ver cómo nos lleva santi está allá atrás por ejemplo si hacemos 100 kilómetros a los 50 cambiamos para cada uno manejar su mitad si vamos como ahora y de vuelta uno va a la ida y el otro vuelve manejando la vuelta siempre nos gusta mucho manejar a los dos y fue algo que desde el principio dijimos queremos mantener esto es que cada uno tenga su mitad las cosas por igual digamos igualdad igualdad de manejo sería exactamente nos vinimos al teleférico de acá de quito salió nueve dólares la entrada acostumbrados a un dólar dos dólares la entrada la expulsión a los lugares nueve dólares pero bueno capaz que lo vale vamos a ver con qué nos encontramos a bueno gracias nos estamos metiendo en las nubes literalmente yo no sabía que subía tan alto 4050 metros sobre nivel del mar la estación de llegada sería y la ciudad de quito está a menos de tres mil o sea vamos a subir en total entre la camioneta que subimos hasta la base y la estación de arriba más de mil metros y ahora fíjense no se ve nada recién se veía en la ciudad de quito pero ahora quedó totalmente tapada por las nubes buenas así a casi más frío por la humedad y por la altura me parecía que iba a ser más frío a ver vamos a ver los volcanes de acá arriba imaginemos que allá abajo está la ciudad de quito y por allá están los volcanes porque este es el mirador de los volcanes mira acá está cayambe 5.790 antizana cotopaxi el que está en erupción en estos momentos que está en actividad al chimborazo 6.268 desde la cafetería arranca un camino un sendero que es este que estamos haciendo ahora que sube al volcán rucopichincha casi 4.700 metros en la cumbre en la cima son cinco horas de caminata ida y vuelta se siente la altura se siente sí sí obviamente no no vinimos preparados técnicamente ni psicológicamente para hacerlo hace mucho frío yo vine con la remerita no más abajo la campera está que si bien es de pluma no es súper abrigada así que está bueno venir con más abrigo depende la época del año supongo ahora estamos en invierno acá en ecuador no podía faltar la hamaca el columpio como en baños bueno como muchos lugares el columpio de quito vamos a llamarle este columpio de nubes de nubes ya que vinimos hasta acá vamos a sentarnos la mano vamos a amacarnos en el columpio de las nubes santi amacame y se está empezando a despejar un poco apenita se ve la ciudad abajo y de este lado creo que también a ver ya se ve también el campo la montaña es muy loco que acá está lloviendo de hecho está cayendo como un granito muy chiquito hielo muy chiquito y allá abajo salió el sol está todo despejado en la ciudad en la ciudad de quito muchos de ustedes me respondieron cuando grabé en el cajas que grabé este árbol que tiene como como hojitas como que se va descascarando que en argentina creo que se llama tabaquillo en ecuador no me acuerdo cómo se llama pero bueno encontramos la misma variedad y si tiene sentido porque estamos a 4000 metros más o menos a misma altura que el cajas y el mismo clima y le sea tabaquillo porque usaban el papel para armar cigarrillos de tabaco buen dato ese no lo sabía bueno y a este tipo de geografía le llaman páramo que eso tampoco lo sabía lo aprendí cuando cuando estuve en el cajas ahí entre cuenca y guayaquil vamos a tomar un cafecito unas tortitas acá con la vista a quito que se está despejando cada vez más por suerte bien ahí y tenemos compañía miren un perro que está acá sentado en el sofá no sabemos si es turista si es local pero bueno loco está acá hola chichu cayó una granizada mientras estábamos tomando el café se puso todo blanco miren todo eso que ven ahí eso es hielo que se fue compactando y se hizo como nieve ahora muy cambiante el clima hace mucho tiempo que no que no veía esto lo recuerdo de ushuaia de aquellas latitudes bien al sur la patagonia me recordó a los comienzos del proyecto alaska pensaba irme en los próximos días pero surgió un problema acá en quito ya estaba a punto de irme para colombia pero bueno me empezó a oler un poco una muela y recordé que una chica de acá de quito una seguidora vanes me había ofrecido sus servicios de odontología me había dicho que en caso de tener un problema en caso de necesitarme hacer un control que pasara por su consultorio y bueno ayer vine ayer me hice un un chequeo y hay una muela que está a punto de partirse esa es la muela que me da mucho dolor es una mala noticia pero si lo miramos desde otro punto de vista no es tan mala porque si esto me llegaba o sea si se me llegaba a partir la muela más adelante en el medio del viaje me la iban a tener que extraer perdía una muela seguramente y bueno me iba a dar mucho dolor y lo iba a tener que hacer quién sabe dónde entonces mejor prevenir que curar siempre voy a estar unos días más una semana más por lo menos acá en quito y voy a aprovechar no hay mal que por bien no venga por algo será que me empezó a doler la muela que van y me había escrito hace un tiempo y bueno no hay que dejar pasar las oportunidades este es el lugar donde está el consultorio es un como un shopping es el csn u así se llama ahora es temprano están casi todos los locales cerrados pero bueno el consultorio de vanes ya está ya está abierto así que va a empezar a trabajar en mis en mis muelas desde temprano muchísimas gracias vanes ella es la seguidora que les comenté que me había escrito ya hace un tiempo si me veo todos estos vídeos desde el primero me he visto creo yo y ayer me vio el de la amazonía de nuevo que ya me lo había visto pero un gusto bueno tenerte acá pensaba que esto lo iba a hacer más adelante que iba a tener que volver a la argentina para hacerme un tratamiento porque si tenía algunos arreglos que hacer pero bueno como les comenté no hay mal que por bien no venga se dio acá en quito que me dolía la muela y bueno vos viste que que ya se me estaba por partir que estaba media comprometida es un cambio radical que vamos a hacerte ahora que necesito de esa muela a todo terreno como el icon vanes también está muy activa en redes sociales en instagram así que acá atentos los ecuatorianos atento quito acá les voy a dejar el instagram de vanes síganla dándole un agradecimiento de alguna manera por toda la mano por toda la ayuda que me está dando a mí si vienen de parte de pablo les daré un 20 por ciento de descuento en serio qué buena onda mirá atentos seguidores tienen que nombrarme nomás cuál es la clave pablito viajero claro que sí pablo pablo mi hijo icono lo que sea que es que muchas gracias me estoy yendo a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de quito todo el mundo me dijo tenés que conocer ese lugar y como ustedes saben yo les hago mucho caso a las recomendaciones que ustedes me hacen el tema que se está alargando llover vamos a ver si me deja llegar sin mojarme qué tráfico que hay impresionante y eso que hoy es sábado en teoría tendría que haber menos tránsito que un día de semana no está fácil llegar era está fácil lo vamos a lograr pero no está fácil hay unas subidas que con la coro pobrecita está costando un montón y encima con lluvia aparentemente se está despejando lo lejos ojalá así me deja volar el dron y podemos obtener unas vistas aéreas de esta ciudad que por lo que veo desde acá arriba es espectacular la vista que tiene acá es donde quería llegar miren eso qué pedazo de escultura por dios impresionante fue toda una aventura la verdad que llegar acá arriba es me costó mucho con la con está de vuelta sin compresión no sé si será válvula no sé si será otro problema pero bueno no tiene fuerza pero bueno lo logramos estamos en la virgen del panecillo en la escultura más alta del ecuador y una de las más altas de sudamérica incluso supera a la al cristo redentor de brasil en altura pero la característica más importante que tiene esta escultura esta estatua es que es de aluminio íntegramente de aluminio por eso se dice que es en este material en aluminio la más alta del mundo lo que quería ver y lo que quería mostrarles es que esta virgen es muy característica porque tiene alas eso representa además de ser la inmaculada concepción las alas representan la asunción al cielo pero a su vez tiene en la en la base una serpiente una víbora que la virgen está aplastando y a su vez la sostiene con una cadena eso representa el triunfo de la iglesia católica representada por la virgen sobre los pecados que vendría a estar representados por la serpiente es realmente muy particular está esta representación de la virgen estoy de vuelta en la base de la estatua creo que hay una puerta creo que se puede subir hasta un mirador estoy rodeando a ver si la encuentro si acá está buenas un dólar vamos a poder subir al mirador así que vamos a tener una vista de quito espectacular desde ahí 41 metros la altura total 30 metros sólo la estatua y 11 metros el basamento sea la base de que es de material no es de no es de aluminio 124 mil kilos pesa toda la estructura que increíble otro dato que no les dije se llama virgen del panecillo porque el cerro donde está emplazada parece un parecido parecía un parecido supuestamente por eso le pusieron ese nombre hay varias cosas con ese nombre el cerro la virgen creo que el barrio también o la zona se llama el panecillo acá estoy ya adentro de la estructura esta parte acá que parece como una esfera es justamente la representación del mundo fíjense que es bien redondeado bien curvado como si fuera un globo terráqueo y a su vez una de las cosas más impresionantes es que está construida en aluminio como les comenté anteriormente pero por 7 mil 400 piezas que fueron ensambladas unas con otras o sea no es una sola estructura aluminio que además fueron diseñadas y construidas en europa en madrid españa y traídas trasladadas en barco hasta américa y acá recién se ensamblaron por eso tienen un número vamos a ver si fíjense ahí vemos el número 42 43 44 increíble acá se ve mejor fíjense todos esos cuadritos cada uno de esos cuadritos es una de las 7 mil 400 piezas que vinieron en barco hasta hasta ecuador y que fueron ensambladas en la vida bueno ahora lo que todos estábamos esperando salida al mirador este es el globo terráqueo allí arriba la virgen de 41 metros de alto y acá la vista de quito y la vértigo si vos sabés que yo también empecé a caminar y dije wow van bien en contra del globo terráqueo pero es firme es firme se lavanca la baranda fíjense qué hermosura la vista que tenemos de quito desde acá arriba qué precioso miren lo que es esto por allá arriba de este quedar el teleférico donde subimos a la montaña pero bueno está todo nublado ahí arriba quito es así se nubla sale el sol el tiempo va cambiando constantemente así que es cuestión de esperar un rato como ahora que no llueve más y disfrutar de estas vistas increíbles fíjense estos son los bloques esta es la unión entre bloques lo que habrá sido el trabajo de ensamblar todo esto bloque por bloque hasta llegar arriba de todo con la cabeza de la virgen fíjense lo que es la ciudad de quito también es como como si fuese una olla me hace acordar en cierta medida a la paz porque está rodeada de montañas solo que las montañas son bien verdes y también hay barrios que se construyeron hacia arriba hacia la montaña y ahí tenemos el centro histórico de quito ahí están todas las iglesias tiene un montón de iglesias quito este centro histórico es uno de los más importantes de sudamérica o de latinoamérica porque es uno de los más grandes en superficie y a su vez porque se conserva muy muy bien hay otra característica particular que no tiene nada que ver con lo religioso ni con la imagen de la virgen sino con cómo está ubicada la virgen mira hacia el casco histórico y hacia la parte moderna de la ciudad que son unos edificios que están de aquel lado y de alguna manera le da la espalda a la parte sur de quito y he escuchado por ahí que la gente del sur está disconforme o como que se dice que la virgen le da la espalda a la gente del sur a los barrios del sur que son por ahí barrios más populares y Guillermo Lazo el actual presidente del país en su campaña para presidente ofreció girar la virgen de manera que no quede dándole la espalda al sur de manera que mire hacia el sur pero bueno eso finalmente nunca se dio la virgen quedó con su disposición original digamos orientada mirando hacia el casco histórico y hacia la parte más moderna de la ciudad quiero mostrarles algo porque lo vengo diciendo hace mucho tiempo pero ahora realmente estamos muy cerca del objetivo estamos muy cerca de llegar a colombia sé que soy muy repetitivo que lo vengo diciendo hace tiempo pero fíjense lo cerca que está quito de la frontera de tulcán con ipiales son 250 kilómetros más los que me separan de colombia lo que tengo que hacer para llegar a ese país pero bueno me tengo que quedar unos días más acá no sé cuántos eso me lo va a decir la odontóloga en los próximos días para estos días ya pensaba estar en colombia pensaba en dos o tres días desde quito irme para colombia llegar a la frontera hay que esperar un poco más hay que tener paciencia que no nos gane la ansiedad por favor sé que pronto voy a voy a poder llegar a ese país por ahora quedarme unos días más en esta ciudad y a seguir disfrutando que está muy bueno quito y hablando de esta ciudad quiero agradecer a la gente de quito turismo con quienes estuvimos haciendo una charla una juntada muy muy buena en los días pasados creo que fue la charla más linda más entretenida más divertida que hice hasta el momento ojalá que pueda seguir haciendo este tipo de charlas y fue posible gracias a quito turismo que nos brindó este espacio este lugar así que súper agradecido con ellos hacía rato que la cono no estaba tan limpia la dejamos así justamente para la juntada para que puedan sacarle fotos y demás así que está impecable no sé cuánto tiempo más durará así los próximos días seguramente tendré novedades con respecto al tratamiento odontológico eso es lo que me hace quedar unos días más acá y con respecto a la continuación del viaje y a la llegada a colombia eso lo veremos en los próximos vídeos les mando un abrazo grande espero que este les haya gustado nos vemos en la próxima aventura gente chau chau chau